Hola, yo soy Jocelyn Galarreta, veterinaria y también mamá de Rocky. Y desde mi experiencia en casa, yo recomiendo Mi Mascot. Un alimento rico en proteínas, vitaminas y minerales. Que ayudarán a tu engreído a tener músculos fuertes, pelo brillante y dientes saludables. Y todo esto gracias a la tecnología y altos estándares de calidad en cada uno de sus procesos productivos. Que aseguran la mejor nutrición para tu mascota. Por eso, dale lo mejor. Dale Mi Mascot. Mi mascota es mi familia.